Ayer la vi Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí lo que tú quieras Hazme sentir a tu manera ¿Qué puedo hacer si es grande y grande Y ha hecho historias de amor? ¿Qué puedo hacer si es todo para mí? Ella es la causa de mis desvelos No hay nada más grande ni tan infinito No hay nada divino Que iguale nuestro amor Cómo la quiero, cuánto la extraño Pide de mí lo que tú quieras Hazme sentir a tu manera ¿Qué puedo hacer si es grande y grande Y ha hecho historias de amor? Hoy siento tanto amor Ojalá que sí ayer Día a día es más inmenso Tan inmenso como el sol Día a día más yo siento Que se agranda este amor Hoy siento tanto amor Como el que sentí ayer No verla me desespera La deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así Hasta el final Siento tanto amor Como el que sentí ayer No, no, no Vaya, vaya Salsero 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 Salsero